Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y como veis por el sombrero quiero decir que volvemos con un nuevo vídeo de la operación bikini o preparación para el verano o puesta a punto. Así que hoy toca protección solar, tanto de cuerpo, de cara como de pelo. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, pues hoy os voy a hablar un poco de los productos que a mí me gusta utilizar para cuidar tanto el pelo como la piel de la cara y del cuerpo para protegerme del sol. Y qué cuidados hago o tomo para cuidar la piel del sol. Entonces, primero de todo, súper importante que tengamos claro, nos concienciemos, porque es que todavía hay gente que hace verdaderas barbaridades con el sol y a mí esto no me gusta nada. Porque a ver, yo también reconozco que en mi época adolescente, alguna vez, porque yo la verdad que para este tema siempre he sido bastante responsable, he podido hacer alguna locura de ponerme toda la tarde a chicharrarme al sol sin ponerme nada de protección solar. Tengo la suerte de que tengo un tipo de piel que no se quema con facilidad y que la verdad que pocas veces puedo contar con los dedos de mi mano las veces que me he quemado realmente la piel. Y tampoco me pelo ni nada de eso, pero eso no quiere decir que mi piel no sufra, que mi piel no vaya acumulando los daños del sol. Porque sí, señores y señoras, mucha gente no lo sabe o no se lo cree, pero la piel tiene memoria, porque mucha gente esto no se lo cree o no lo sabe. Pero sí, nuestra piel, las células de nuestra piel van acumulando y guardando todos los daños que van sufriendo. Es decir, cada que madura en la piel es un daño que se va acumulando en nuestras células, en el ADN de nuestras células, y que poco a poco esa acumulación de daños puede desencadenar en algo muy grave, como puede ser un cáncer de piel, un melanoma o algo no tan grave. Pero puede desencadenar en problemas muy serios, que la gente no es consciente realmente de ello. Y hay que protegernos. A mí, de verdad, soy una loca del sol, me gusta estar morena, me gusta tomar el sol, me gusta pasar tiempo al aire libre. De hecho, siempre lo he dicho, que yo soy una persona que me encantaría vivir en un lugar que fuera verano todo el año. Lo disfruto muchísimo porque me da vida, me cambia el humor y me gusta mucho, pero eso no quiere decir que no tenemos por qué prescindir de ello, porque creo que es algo bueno, pero que sí, que con todas las herramientas que hay hoy en día y todos los productos que hay súper mejorados en el mercado, debemos de concienciarnos muy mucho y protegernos la piel siempre, de verdad, siempre, durante todo el año, no solamente en verano. Porque a la larga lo agradeceremos y no queramos luego arrepentirnos cuando ese daño ya es irreversible. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, ese daño que ejercemos y que va acumulando en nuestra piel con cada que madurar, ya no es reversible, o sea, es así, se acumula, se almacena en la memoria de nuestras células y ya no podemos hacer nada. Pero sí que podemos evitar que esos daños vayan a más. Así que nada, antes de hacer este inciso que me he puesto ahí yo muy filosófica y muy modo madre, pero de verdad que es súper importante, voy a deciros qué productos utilizo yo. Yo siempre utilizo un protector solar diferente para el cuerpo que para la cara, creo que es importante porque la piel de nuestro cuerpo no es igual que la de la cara, igual que no utilizamos crema hidratante del cuerpo para la cara, bueno, o eso espero. Pues lo mismo con los protectores solares. Yo por ejemplo tengo la piel del cuerpo muy seca y la piel de la cara mixta grasa, entonces no podría usar una crema corporal que aparte la composición para nada es adecuada para la piel porque puede obstruir nuestros poros, no soy el free, pues puede provocarnos luego por la aparición de granitos, de comedones, entonces vamos a utilizar productos separados. Entonces bueno, yo cada año voy variando, me gusta utilizar marcas nuevas o probar marcas diferentes y este año yo la verdad siempre he sido para la cara utilizar productos de farmacia porque me dan más confianza, creo que invierten más en investigación y bueno, yo que soy bioquímica y esas cosas pues me gustan. La verdad que para la cara siempre suelo usar protector solar de farmacia. Yo de normal, las marcas que más me gustan de protección solar para la cara, que este año no tengo porque estoy gastando la que me compré el año pasado porque todavía no ha pasado los 12 meses de caducidad, pero en cuanto se acabe seguramente me compraré de esta marca, es Bioderma. Bioderma es una marca que me gusta muchísimo para la piel, tanto protección solar como cuidado de la piel en general. Creo que tiene una investigación y un desarrollo tecnológico muy bueno, que cada año saca protecciones mejores. Tiene protección ultravioleta contra rayos UVA, UVB, los infrarrojos y me gustan mucho la verdad, los productos como me funcionan a mí me gustan mucho. Vale, tenía que bajar al baño del jardín porque tenía allí las cremas y no me había dado cuenta así que nada, ya estoy aquí. Bueno, pues es lo que estaba diciendo. Que la crema que estoy utilizando de momento para la cara es esta de Bioderma que me compré el año pasado. Esta. La, el Try Touch, o sea, es para pieles mixtas, es efecto mate, oil free, tiene un acabado pues eso invisible. Tiene alta protección, o sea, es factor de protección 30, que yo no es mal para la cara, utilizo 50. Y luego cuando ya estoy más buena, ya sí que utilizo 30, pero bueno, como esta me la compré cuando ya era verano, verano, pues por eso me compré la del 30. Pero bueno, bien. Al final el factor de protección solar es simplemente el tiempo que va a durar la protección que nos estamos aplicando, no quiere decir que me proteja más o menos, sino que tengo que aplicarla cada más tiempo porque me protege durante menos minutos. O sea, que al final no pasa nada. Es resistente al agua, lo que estaba contando, no tiene parabenos y protege contra horarios UVA y UVB. No pone nada en los infrarrojos y eso es algo que no sé si es que no me di cuenta el año pasado y pues por eso las de Bioderma me gustan mucho. Sí que hay otras marcas que también ya tienen protección contra infrarrojos, pero cuando se me acabe esta ya porque la tengo, la tengo que gastar obviamente. Pero que vamos, que la que me compré, os la enseñaré por mis redes sociales, que os dejo aquí el Instagram, que siempre estoy haciendo stories y todo eso. Y ahí estará. Pero eso, que esta no sí que no tiene protección contra los infrarrojos. Y lo que sí que me encanta es como huele, o sea, me encanta. Huele como a limón, huele fresquito, como a verano, como a cítrico, no sé, no es el tipo de color de crema de protección solar, ¿sabes? Y me gusta un montón. Esta lleva 50ml, me queda por aquí. Así que nada, yo creo que esto en lo que queda de mes o así, me lo acabaré. Y la verdad que estoy bastante contenta, me ha gustado, el acabado está muy bien, o sea, deja la piel mate, nada grasa y huele súper bien. Así que la verdad que funciona bastante bien, pero ya os digo, que yo con lo psicopata que soy con estas cosas, me quiero comprar uno que también tenga para infrarrojos. Luego para el cuerpo, protectores solares siempre también del 30, pero, y eso que yo soy muy morena, o sea que, pero siempre del 30, menos de 30, jamás. Y, pero sí que me gusta que tenga algo pues que acelere el bronceado o que potencie un poquito eso. Entonces, el año pasado, por ejemplo, estuve usando pues el típico bote de Lancaster naranja que tiene acelereador del bronceado. Está bien, lo que pasa es que para el precio que tiene, que es bastante caro, lo que no me gusta es que mancha muchísimo. O sea, me manchó todos los bikinis, la toalla de la playa, todo, o sea, lo mancha muchísimo. Y luego pues eso es un poco, pues el gel, estar ahí con el gel, aplicándolo, no sé, no es muy cómodo. Entonces, este año no he repetido con ella. Y lo que he hecho es probar una marca nueva que he leído que tenía muy buenas opiniones y que la verdad era de las mejores. Y la verdad que está súper bien de precio. Y es Australian Gold, no sé si alguno lo conoceríais ya. Yo tengo esta de Factor de Protección 30. Y eso, yo tengo el Spray Gel. También tenéis crema o aceites y todo. También tenéis como varios tipos de texturas. Esta está súper bien porque lleva pues eso, para el bloqueo. Y nada, os enseño un poco cómo es. Es como una crema. Así. Y nada, se extiende súper bien. No es nada difícil de extender, ni untosa, ni nada de eso. Nada grasa tampoco. Huele súper bien, huele como a chuche. Huele muy raro. O sea, es un olor también que no había olido en ningún otro protector solar. Huele muy, muy, muy bien. También tiene contra los rayos UVA y UVB. Es residente al agua, pues eso, Factor de Protección 30. Y luego pone aquí con pronunciador instantáneo. Bueno, a ver, no es pronunciador. Simplemente como que te deja así como un efecto más macarado. Y como que te da efecto ese de más bronceado. Pero no tiene nada. Y la verdad que está súper bien. El bote lleva... ¿Cuánto lleva? 237 mililitros. Yo lo compré el mes pasado. Y os puedo decir que me queda por aquí. O sea, es que yo ya aquí ya salí a tomar el sol bastantes veces. Y os digo, siempre, siempre he utilizado protección solar. O sea, aunque sea de aquí en mi casa para salir media hora a tomar el sol. Siempre. Entonces, pues nada, me tendría que comprar otro bote de aquí un mes seguro para verano. Pero bueno, que está súper bien. Creo que cuestan como 12 o 15 euros en torno a eso. Y luego me compré este aceite, que es un aceite bronceador que intensifica. El bronceado, que no tiene nada, nada de protección solar. Por supuesto. Esto sí que es aceite. Tiene aceites nativos australianos y extracto de banana. La fragancia típica. Esto sí que os lo enseño, pero bueno. Es como... A ver si se ve. Uy, 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 uy. Me he pasado. Bueno, pues eso. Que es aceite. Aceite de toda la vida. Madre mía, que pringue. Es increíble el olor. Esto lo que hago es... No lo utilizo siempre, desde luego. Y pues cuando voy a salir poquito tiempo, lo que hago es echármelo por todo el cuerpo. Y luego, instantáneamente, ya me aplico el protector solar encima. Entonces, estoy protegida del sol. Lo único pues que con esto estoy como un poco favoreciendo el coger el tono morenito. Luego, otra marca que a mí me gusta mucho, que incluso me quedaba el bote del año pasado, aunque está reventado. Es Hawaiian Tropic. La verdad que lo llevo usando también varios años. Y me gusta un montón. Sobre todo esta línea que es la Hidratation. Que, bueno, ahora ya porque está reventado, ¿no? Pero que tiene como las tiras estas de seda que son... Tú ves el bote en la tienda. Y es de dos colores. Y eso, pues eso es resistente al agua. También es de protección 30. Te da 12 horas de hidratación, se opone, aunque no es tan hidratante. Protección ultravioleta. O sea, uva, UV. Y bueno, Hawaiian Tropic también huele... Pues increíble. Hawaiian Tropic también huele súper bien. Y luego, lo que os conté en el otro vídeo, ¿vale? Que me enrollo muchísimo. ¿Cómo cuido el pelo? Bueno, siempre que voy a la playa o a la piscina y voy a tomar el sol, lo que hago es siempre, a todos los años, yo me llevo siempre en mi bolsa de la playa. Esta mascarilla de Deli Plus, de Mercadona. Esta, la amarilla de reparación total. Que lleva 400 mililitros. Esa es un bote, como veis, bastante grande. Que me dura un montón. Me gusta un montón esta mascarilla. La llevo usando millones de años. Me gusta un montón. Cómo huele, cómo deja el pelo. Me va genial. Entonces, nada, lo que hago es... Yo me lo aplico por todo el pelo. Me hago un moño y ya estoy tomando el sol. Y cada vez que me baño en la playa o en la ducha de la playa o de la piscina, vuelvo a reaplicarme la mascarilla. Y me lo peino con un cepillo que llevo, con un peine que llevo de madera. Este. Siempre lo llevo en el necesero de la playa. Con todo. Y eso, entonces, siempre, 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 siempre esta mascarilla. Y luego, aparte, la combino con el spray de protección solar de Mercadona, que es que lo tenía, pero me lo dejé en Marbella. Y ahí se quedó el bote. Entonces, nada, tengo que comprar otro porque aquí no tengo. Entonces, ahora mismo no os lo puedo enseñar. Si encuentro una foto por internet, os la dejaré por aquí. Pero bueno, que la mayoría lo sabéis porque es el único protección solar que hay con filtro ultravioleta de Mercadona. Creo que vale menos de dos euros. Y me va súper bien también. Entonces, lo que hago es aplicármelo también para proteger el pelo del sol y la mascarilla. Y así me ayuda a protegerlo un montón y a tenerlo siempre hidratado. Porque a mí el pelo se me seca muchísimo. Lo tengo muy seco y en verano más. Y ahora que me he hecho mechas, pues lo tengo más seco aún. Entonces, eso es lo que hago. Y luego, siempre, cuando llego a casa y me lavo el pelo con mi shampoo normal y mi acondicionador o mi mascarilla. Luego, después, lo que me gusta usar, pero que bueno, que eso sí que lo hago siempre, no solamente en verano. Bueno, es el serum este también de la misma línea de Mercadona. El de reparación total para puntas abiertas o castigadas. Y me lo aplico eso de medios a puntas por todo el pelo una vez que ya me he peinado. Bueno, yo es que ya os enseñaré si queréis un poco como la rutina que yo tengo de pelo en verano. Porque a mí no me gusta peinarme mucho, ni estarme ahí con las planchas ni nada. Entonces, y más en verano que me dejo el pelo secar al aire. Pues me gusta eso, dejármelo así a brotado y tal. Entonces os enseñaré un poco, si queréis, los pasos que sigo desde que me lavo el pelo hasta como me lo dejo secar y todo. Pero bueno, eso, que lo aplico por todo el pelo y así ayudo a nutrir un poco las partes más secas del pelo. Y nada, pues estos son todos los cuidados que sigo. Luego, pues eso, tener una alimentación equilibrada, intentar comer alimentos que tengan mucho betacaroteno, pues que son todos los naranjas y amarillos, la zanahoria, la naranja, el limón, los tomates tienen también mucho licopeno. Entonces, pues intentar tomar un montón de alimentos así ricos en vitaminas y en betacarotenos, que nos van a ayudar a tener un tono más saludable y a protegernos de la oxidación que producen nuestras células en la exposición solar. Y nada, que si tenéis algún truquito o algún protector que también os vaya súper bien, lo mismo, dejárnoslo en los comentarios y así entre todas nos ayudamos y nos recomendamos cosas para probar productos guays. Y nada, espero que os haya gustado, darle a like y no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.